Ezequiel 43. Me condujo luego hacia el pórtico, el pórtico que miraba a oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había visto junto al río Kebar. Entonces caí rostro en tierra, la gloria de Yahvé entró en la casa por el pórtico que mira a oriente, el espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa, y oí que alguien me hablaba desde la casa, mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, por eso los he devorado en mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, Hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel, para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Si avergüenzan de toda su conducta, enséñales la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones, y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo. En la cumbre del monte, todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es el fuero del templo. Y estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo. Su cavidad, un codo por un codo de ancha. El reborde junto a la ranura, todo alrededor, un palmo. Y está a la altura del altar. Desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior, dos codos por un codo de ancho. Desde el zócalo pequeño hasta el grande, cuatro codos por un codo de ancho. El fóculo tenía cuatro codos, y por encima del fóculo había cuatro cuernos. El fóculo medía doce codos de largo por doce codos de ancho. Era cuadrado por sus cuatro lados. Y el zócalo, catorce codos de largo por catorce de ancho, un cuadrado. El reborde todo alrededor, medio codo. Y la cavidad, todo alrededor, un codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. Y me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé. Estas son las disposiciones del altar el día en que sea erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sado que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Yahvé, les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre, y rociarás los cuatro cuernos, los cuatro ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado. Se le quemará en una dependencia de la casa, fuera del santuario. El segundo día, ofrecerás un macho cabrío sin defecto en sacrificio por el pecado y se quitará el pecado del altar como se hizo con el novillo. Cuando hayas acabado de quitar el pecado, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante de Yahvé, y los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán en holocausto a Yahvé. Durante siete días ofrecerás el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cada día. Se hará también el sacrificio del novillo y del carnero sin defecto tomado del rebaño. Así, durante siete días se hará la expiación del altar, se le purificará y se le consagrará. Pasados estos días, desde el octavo en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de comunión. Y yo os seré propicio, oráculo del Señor Yahvé.